El Aeroclub de Pehuajó tiene su escuela de paracaidismo. Sergio Crespo es el referente de la actividad no solo en Pehuajó, sino también en una amplia región. Esta escuela está técnicamente preparada para brindar cursos de paracaidismo en las modalidades cuerda estática o automático y dual tandem. De la misma forma que cualquier otra escuela del país, habilitada legalmente con todos los requisitos exigidos por la ANAC. El Aeroclub de Pehuajó Esta escuela además cuenta con avión propio, restringido y habilitado para el lanzamiento de paracaidistas. Este próximo fin de semana realizarán saldos tándem, por lo que invitan a aquellas personas interesadas en experimentar un salto de bautismo desde 3.000 metros. También se ha informado que está abierta la inscripción para los cursos de paracaidismo deportivo, los cuales se realizan los fines de semana. Los interesados pueden acercarse al Aeroclub de Pehuajó.